El ataque a una familia mormona en una carretera del norte de México dejó un saldo definitivo de nueve muertos, seis de ellos niños, seis menores lesionados, una menor ilesa y otra presuntamente desaparecida. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, informó que el suceso aconteció el pasado mediodía del lunes en una carretera estatal en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Según el ministro, el convoy de la familia LeBarón pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan la región. Los primeros cuerpos de seguridad tardaron más de tres horas en llegar a la zona, un retraso que el gobierno federal atribuyó a la lejanía de la mayoría de poblaciones del lugar de los hechos. Los heridos, que tienen también nacionalidad estadounidense, fueron llevados a un centro médico de Phoenix, Arizona, donde son atendidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se darán a conocer todos los detalles del suceso, que calificó de una desgracia lamentable. Se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia. Por su parte, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, se pronunció este martes en Twitter sobre la tragedia, ofreciendo la ayuda de su gobierno para combatir los carteles del narcotráfico.